En el Evangelio de hoy, Jesús nos habla de un mal que afecta a la familia y causa mucho dolor en los esposos, pero sobre todo en los hijos, víctimas inocentes de la situación. Un mal que destruye el matrimonio y la íntima comunión de vida y de amor de la familia y que puede llegar a tener serias consecuencias para la sociedad al debilitar al individuo y a los vínculos sociales, el divorcio. Un mal ya presente, como hemos escuchado al tiempo de Jesús, y que nuestro mundo ha tomado un crecimiento numérico inaudito, facilitado por leyes muy permisivas. Algunos fariseos se acercan a Jesús no preocupados por tener unas luces acerca del divorcio, sino para ponerlo a prueba. Y le preguntan, ¿es lícito al varón divorciarse de su mujer? Jesús responde preguntando a su vez, ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? De esa manera obliga a esos estrictos observantes de la ley a darse ellos mismos la respuesta. Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Jesús les dice claramente que ciertamente Moisés permitió el divorcio, pero debido a su terquedad y su dureza de corazón. Pero el plan de Dios inicial era otro, y se contraponía al divorcio. Desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Jesús deja bien en clavo que la palabra de Dios tiene la prioridad sobre las leyes de los hombres y vuelve a proponer el plan creador de Dios conforme al relato del Génesis que hemos escuchado en la primera lectura. La finalidad de esa narración no pretende ser científica ni filosófica. Simplemente presenta la visión de fe sobre los orígenes del ser humano, varón y mujer, del matrimonio y de la familia. El autor describe la escena como un gran mural, con un lenguaje por imágenes propio de aquellos pueblos. Dios es presentado como un alfabero que toma un poco de arcilla y modela al varón, luego insufla su espíritu, haciéndolo partícipe así de su vida, marcando su identidad y su grandeza en relación a los demás seres creados. Dios acompaña su obra creadora con estas palabras, no conviene que el varón esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Desde el proyecto originario Dios ha creado al ser humano para la relación, para la comunión y la comunicación con otros similares. Propiamente dicho, el varón recién creado no está solo, puede relacionarse con los animales, él le ha dado el nombre. Pero, dice la Biblia, entre ellos no encontró la ayuda adecuada. El hombre necesita una ayuda a su medida, con la que pueda comunicarse y establecer relaciones de igual a igual. Hizo caer sobre el hombre un sueño profundo, y formó una mujer. El acto creador está envuelto en el misterio de Dios. El varón no es testigo de la creación, de la mujer, y no puede presumir ninguna superioridad sobre ella, ya que ambos están hechos del mismo elemento. Luego Dios presenta la mujer al varón. Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Ahora Él puede mirar a la mujer en los ojos, a la misma altura, de par a par. Se llamará mujer porque ha sido sacada del varón. No es que Él está dando propiamente un nombre, como ha hecho con los animales. Sólo pone su nombre al femenino, hembra de hombre. De esta manera Dios establece que el varón y la mujer están hechos el uno para el otro, y que su diversidad y su especificidad no son un signo de superioridad de uno sobre el otro, sino que ambos gozan de iguales, grandeza, dignidad y derechos, para que se complementen, se realicen y se enriquezcan recíprocamente. Dios, en otra parte del texto del Génesis, creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. La imagen de Dios entonces es la pareja, hombre y mujer, a significar que la fecundidad de la pareja humana es imagen viva, eficaz y visible del acto creador de Dios. Este principio y esta verdad se defieren a todas las parejas de todos los tiempos, no sólo a los dos primeros. El varón y la mujer están llamados a ser una sola carne, a establecer entre ellos una relación de igualdad y amor en todos los aspectos y en la transmisión de la vida, colaborando así a la obra creadora de Dios. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Una unión por toda la vida que ninguna institución ni ley puede atribuirse el derecho de romper, porque el plan de Dios no cambia según la moda, las circunstancias y el tiempo. Con estas palabras, Jesús reconoce al matrimonio como signo de la alianza inquebrantable de Dios con su pueblo, alianza que ni siquiera las infidelidades humanas han podido y pueden romper. La invisibilidad o fidelidad para toda la vida entre esposo y esposa es parte intrínseca del matrimonio y no hay que entenderlo ante todo como un yugo impuesto a los hombres, sino como un don. Además, el matrimonio no solo es signo del amor de Dios para con la humanidad, sino que es elevado a la dignidad de sacramento del amor de Cristo por la Iglesia. El matrimonio cristiano es así una íntima comunidad de vida y de amor conyugal en la que los esposos se santifican y en el matrimonio se hacen santos, viviendo la vida de comunión con ternura y con amor fiel y fecundo y formando la familia base fundamental de la comunidad eclesial y de la sociedad. Por eso, el divorcio no es parte del plan originario de Dios y nada ni nadie, ni siquiera la Iglesia puede modificarlo. Esta propuesta de Dios acerca del matrimonio ha encontrado siempre dificultades en ponerla en práctica. Infidelidades, machismo, alcoholismo, incompatibilidad de caracteres, entre otras, han sido y siguen siendo causa de separaciones y divorcios. A estos peligros se añaden hoy los ataques de corrientes de pensamiento que bajo el pretexto de la modernidad y de la libertad individual y lleven la propia naturaleza y los mismos fundamentos antropológicos del matrimonio y de la familia. Ya en varios países han logrado imponer leyes que equiparan uniones de personas del mismo sexo con el matrimonio heterosexual que reconocen la ideología de género según la cual cada persona puede escoger su orientación sexual independientemente de las diferencias dadas por la naturaleza humana al momento de nacer modificando así la identidad y los roles originarios del varón y de la mujer. Y como si esto no bastara esas ideologías están imponiendo ahora el concepto de sexo indefinido o sea que una persona puede no reconocerse ni como hombre ni como mujer no se define nada. Ante este escenario desafiante los matrimonios cristianos con el apoyo de toda la comunidad y por supuesto de Dios están llamados a dar testimonio cotidiano del valor y de la belleza de este sacramento conforme a los fundamentos de la naturaleza humana y de la ley de Dios salvaguardando de esta manera no solo la unión entre esposos sino a la familia y a la misma sociedad. Utilizamos las palabras del Salmo cambiándolo un poquito que el Señor bendiga a los matrimonios y a las familias todos los días de su vida. Amén.